Música 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 Hola chicos y chicas de Paz Hola chicos y mas Como estan? Nos estamos de vuelta con Yurashi... No, Yurashi... No, Yurashi... Bueno, eh Esto es, Lo que he construido son mochilas También instalé un mod de mochilas Como les dije Porque pues no tenía nada de inventario Y construí todo esto Para de cámaras Como les había dicho Puse lava para decorar Y si se preguntan por qué puedo saltar muros No es que me puse un mod, ni tengo hack Es que me he puesto estas botas Que con estas botas Me permite saltar Porque si no, no puedo saltar Pero si me las pongo Me permite saltar encima Me hace saltar más alto Reduce mi caída también Mi golpe de caída ahí Más los guantes que tengo puestos Y me dan velocidad Muy bien Me los conseguí matando a un zombie Lo mal es que los tengo en la vida Y quisiera poder conseguir otro Porque me sirve un montón Porque salto más alto Voy más rápido y otras cositas En el capitulo de hoy Pienso ir como se llama Con... A buscar más arena de dinosaurios Y bueno, si me preguntan Cómo cosí estas figuras Bueno, entré adentro Porque me traían lag los mobs Que estaban spawneando Pero aún me muestra He tenido que arreglar esto Para iluminarlo Porque spawneé un montón de mobs A ver, de mobs Figura de blue ya tengo Dimorphodon, no tengo Mmm... Voy a ir a otro lado No, acá está Dimorphodon Ok... Está chiquito Triceratops En... ¿Dónde pongo Triceratops? Aquí Triceratops Creo que hay otro color Creo que hay otro color A ver, voy a ver Mmm... A ver este Ok, ahí está bien Me gusta ese... Criptel de blue Bueno, pues que se queda adentro Ah, cierto Este es Figura de Triceratops Es dentro Voy a colocar A ver Acá Acá Y en modo de mochila No tengo un ADN Lo único que voy a usar es Este de mochila Es para mis herramientas Y otras cositas Y la otra mochila Voy a utilizar para los fósiles Pero en este caso Como dije Voy a ir... A ver Donde quiero ir es aquí Donde vamos esa vez Justo acá Quiero tres materiales Y conseguir un ADN Que no puedo conseguir aquí Y es el de Raptor Lo que significa Que voy a tener que Quitarles Las ganas de vivir Algún dinosaurio A ver Voy a irmechero Hago si acaso Mmm... No sé qué llevar Camas Voy a llevar una cama Voy a llevar... Mi cama no Mi cama no Mmm... Tengo para hacer cama, verdad Llevo una cama Voy a llevar esta espada Espada diciendo la pluma Mmm... Voy a llevar hueso Por si acaso Por si me encuentro un lobo Lo cual le doy mucho Esa es selva No es... No se encuentran mucho Lobos en selva ¿Qué más llevo? A ver... Este me encontré buscando más fósiles No sé qué es Hice lamprea de mar Lo encontré en un bloque de hielo Bueno... Mineral y bloque de hielo Tengo comida Tengo comida No, no tengo comida Voy a llevar comida Mmm... Voy a llevar carne de liplocaurus A ver... ¿Qué más? Es que como tiene un lugar Es muy peligroso ir a ese lugar Bueno, peligroso no Es que estoy lejos de donde vivo Y pues... No quiero correr riesgos En madera En madera sí voy a llevar Mmm... Voy a llevar este stand de aquí Ah, vamos Me he vuelto a quemar Mmm... Voy a hacer mi cama Y me falta uno de lana aquí Que me falta uno de lana Lo bueno es que puse... Tengo un montón de animales Como están viendo allá Y facilito conseguir materiales Ay... Otra vez el sonido De las músicas Del juego Porque ese me olvida siempre A ver... A ver... Sí... A ver... Ahora sí está mejor Y bueno... Como dije... Mi cama Esta... Y... Llevo aquí... Mmm... No sé si llevar... ¿Cuántas flechas tengo? Flechas 25 y 29 Voy a llevar más flechas Porque como no tengo armas de fuego Así que... No... No es fácil Si se preguntan cómo crafteé esta mochila Se... Lo crafte... Lo crafte muy difícil literalmente Porque... Ehm... No... Yo pensaba que si te va a craftearte nivel 1 Para craftear el nivel... Hasta nivel 3 Pero... No... Puedes craftear el nivel 3 fácilmente En este nivel 2 El nivel 3 Pero... Es costoso Te piden... Cueros... Te piden cosas raras Que... Pues te necesitas hacer esto Palo... Te piden un montón de cosas raritas Que ni siquiera sé cómo... Cómo conseguirlas Además que te piden un montón de cuero ¿Quién se va a llevar? Flechas, verdad? Fle... 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 No tengo más flechas Bueno... Hacha... Pico... Pala... Espada... No creo que necesiten más Cama... 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 Comida también... Cubo de agua también... Perfecto... Escudo también... Comida también estoy hablando Entonces... No necesito nada más Así que... Voy a hacer un pequeño corte Hasta donde pues... Casi... Hasta que lleguemos al... Bosque... A la jungla... Así que... Aquí... Voy a... Hacer un corte... Bueno chicos... Ya llegue... Y pues... Como ven... Acá hay un tiburón... Ah... Golpeas de lejos... Ok... Me va a romper a... Botas... Cinco de vida... Me van a golpear tiburones en el camino... Un montón en realidad... Y... Bueno... Como ven... Allá hay unos... Raptores... Por lo que vine... Ellos son... Por la razón que vine aquí... Ay... Sube, sube... Voy a romper las botas... Bueno... Espero que estas cincuenta y nueve flechas... Me sirvan... Antes... Voy a subir... Un poquito alto... Espero que no salten tan alto... Ok... Espero... Que no salten alto... Como estoy diciendo... A ver... Raptor... Ven acá... No quiero bajar... No me hagas bajar... Tengo miedo... Literalmente... Son peligrosos estos... Mira... Bueno... Ustedes me hicieron mojar... No es mi culpa... A ver... Raptor... Al parecer no eres tan peligroso como decían... Es un cangrejo... Uno menos... A ver... ¿Dónde está el cangrejo? Acá está, acá está... Aquí estás, aquí estás... Hola... A ver... Mientras saco... Voy a saquear este de aquí... Muy bien... Huesitos... Ok, ok... Salio del agua... Salio del agua... Salio del agua... Salio del agua... Salió del agua... No huyas... Ven acá... Acepta tu destino... ¿sabes yo que es experiencia? no, no, claro, si tú todo lo comiste no hay problema, no hay problema ay que bien ahora tengo un serio dilema y es que se comieron mi presa bueno tengo huesos de raptor, tengo carnitas de raptor, quería el otro raptor para hacer el fósil para hacer como se llama la escultura de huesos grande eficiente peso, a ver voy a buscar más dinosaurios por el alrededor, es difícil encontrar uno perdí también el cangrejo ok, acá hay una no hay un vidrio no hay un vidrio pero por poco dime que cierran las puertas dime que están cierran las puertas uy que bien bien que están cierran las puertas oye, no es personal pero me mejor les dejo adentro y tampoco es personal pero que tal si les robo las villas parece por aquí que no paso trenes por mucho tiempo así que mejor para mi si ustedes se quedan adentro mientras yo les saqueo dejen de disparar yo que ya he hecho díganme solamente vine a robar y nada más solo vine a robar y nada más nada más nada más no, acá tengo que golpearlos con mi espada uff solo me encargo al de la escopeta y listo los demás no son peligrosos le disparó a su amigo le disparó a su amigo ay muy bien, me quedé sin botas me quedé sin botas me quedé sin botas sabía que me quedé sin botas en cualquier momento no sé por qué uff acá mis situaciones antes de ver si me rompieron que raro el escopeta es irresistente el escopeta es muy resistente puedo estar acá todo el día no tengo problemas no tengo problemas no tengo problemas hasta la noche no tengo ningún problema hasta la noche así que voy a ir colocando la cama porque acá voy a estar un buen rato uy ya disparaste ya disparó ah los escopetas no ejecutan daño a la arma si, si ah, si, sigan sigan yo acá observo se lo puedo dormir de noche y le van a decir que hay monstruos cerca que bien ah que bien que bien que bien uy, uy, solo quedas tú solo quedas tú solo quedas tú ah, no, quedó uno más a ver perfecto ahora puedo dormir si esperemos a la mañita para robar ha habido una muerte en la colonia y los col... que bien yo me voy de casa me matan a mis a mis a mis trabajadores me voy de casa y me matan a los trabajadores a ver no hay más, ¿verdad? no, no hay más no hay más una de agotas con... 106 está bien está muy bien está muy bien acá hay un cofre hay un cofre hay un cofre hay un cofre hay cosas mejores pero... pues... esta chaqueta que me da mmm... durabilidad 15 que me da cuanta armadura más me da mmm... esto es del escudo de hierro no, más bien me quita armadura voy a poner esto voy a combinar y... perfecto mmm... no hay más, ¿verdad? no uy, se siente bien matar zombies armados ni uno me dejó ni uno me dejó ni siquiera una bala no, ni siquiera una bala wow gasté un 7 comida bueno a lo que viene por... adn de dinosaurio nooo eres un dinónico creo este... no no, no, no corre, corre, corre corre, corre no, 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 no tú eres el más veloz que hay hasta acá hasta el momento y claro rompí la cama mmm... rompí la cama ese es el problema pues ya vuelvo, ¿no? voy a... voy a... hacer un pequeño corte ya que no puse TP bueno chicos ya llegué y ahí está el dinosaurio no tengo mucho tiempo para que mis cosas ya que todas las cosas despeñan después de 5 minutos así que tengo que saber muy... tengo que acercarme sin que se dé cuenta a mi punto de muerte agarrar las cosas lo más rápido posible porque si me vuelven a matar es difícil volver aquí no, no no me digas que me vio 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 no vino a... vamos que bien o sea, no agarré nada solamente agarré esta armadura que... me da nada me da dos de aca quería agarrar la mochila agarrar, 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 agarrar Es cierto, perdí un montón de niveles, me vio. Va a anochecer, ¿verdad? O sea, va a dormir. Con esta noche duerme, le digo en saullos. Cama, 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 cama. No voy a dormir porque si se duerme, yo tengo ventaja. A ver. Bloques, perfecto. Una espada, perfecto. Y mi argo, pero no tengo cama. No tengo flechas. No me dejo mover la mochila. Una madera por aquí. Creo que ahora sí está durmiendo. Sí, sí está durmiendo. A ver, después de conseguir unos guantes. Unas partes de la armadura. O sea, no me dejo poner. Unas partes de la armadura. Otra mochila, pero... Aún faltan cosas. Pero como yo dije de noche, no hay problema ya que el historio está durmiendo. Solo que no se despierte cuando entre muy cerca. Oh, ahí ya tenía un montón de cosas. A ver, voy a volver a entrar acá por si acaso. A ver, ¿qué tengo? Mis municiones, mi comida. Mi drogas, mi casco. Me faltaba. Mi pico. ¿Eso sería todo? Voy a ver si quedan cositas. No. Ya expunieron zombies. Ya expunieron zombies. Ya expunieron zombies. Déjame dormir, por favor. Déjame dormir. Déjame dormir. Muy bien, hay monstruos zombies. Voy a... Hay monstruos zombies. Hay monstruos cerca. Entonces voy a poner antorchas para que no se vea oscuro. A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? Me dejaron dormir arriba. No sé qué puede haber perdido. Porque ya después de... Si me duermo... Recuperar mi loot está un poco más difícil. Tienen un arma. Tienen... Tienen arma los dos. Los dos tienen arma. No miran acá arriba el bueno. Ven abajo. Hola. Jeje. Te cuento. Nada. No bueno. Por lo que alcanzo a ver. No queda ya nada. Ya repito lo que tenía. Pero los zombies... Uy, 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 uy. Están acá abajo. Así que... No puedo dormir siquiera acá arriba. No puedo dormir ni siquiera acá arriba. Uy, uy, uy. No tenía ventanas, es cierto. Casas sin ventanas. Tonto. A ver, ¿cuántas fechas tengo? Me quedan 49. Estos son peligrosos porque tienen casco. Y mañana van a seguir vivos. Así que... Este tiene pico. El leyes está armado. El leyes está armado. Muy bien. Gracias, muro. Gracias. Y acá no me mira así que... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El muro se mete en el camino todo el rato. No dejas de hacer problemas. O sea... Y vamos. Yo apunto aquí. Y tú te chocas ahí. Qué bien. Lógicas de Minecraft. A ver. Mmm. A ver. Que se acerquen. Este armado. What? Qué? Cosa. Pasa. Buguió adentro. Uy, que tiene un protocolo de... No. Sí se buguió acá adentro. Cuando morí. Pero bueno. Al parecer tiene un protocolo de... Tiene un bug. Que no me oprimía a disparar. Desde adentro. No alcanzo a ver la vida. Pero yo... Vuelta a un golpe. Lo sabía. No. Tú tienes pico. Tú no eres peligroso. No, pero mi espada fuerte no. Y extrañamente la espada de lápiz. La piedra luminosa. Baja mucho más que la espada de hierro. Perfecto. Digo de oro. Digo de diamante. ¿Dónde está el otro? Mi periterado. Mira que está un poquito lejos. A ver. Hay monstruos cerca. Uh. Me disparó fuerte. Me disparó fuerte. Acabo de usar mi piedra luminosa. Porque es el más... ¡Hala! ¡Uf! ¡Ah! ¡Me luchó su escopeta! ¡Me luchó su escopeta! ¡Me luchó su escopeta! ¡Oh! Bajo vida, bajo vida. Bajo vida, bajo vida, bajo vida, bajo vida. Bajo de vida, sí, bajo de vida. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Están cargadas. Ya están cargadas. Las dos escopetas están cargadas. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No tengo munición de esto. ¿Qué cosa? Creo que es esta, su munición. A ver. No, esta es... Su munición es otra. Es un ma... Tipo bolas. A ver. A ver. No me dice cómo cargarlo. ¿No hay más? ¿No hay más zombies? ¿No hay más zombies? Ja, ja, ja. Me soltaron sus escopetas. Sus escopetas. Claro que me gasté un tiro a lo tonto. Porque, pues... Acá hay polvo ahora. Muy bien. Una mejor botas de aparecer. El raptor... El raptor sigue ahí. Voy a recoger esto. Voy a recoger esto. ¿Están matando los zombies? ¡Uy! No. Un zombie, un zombie, un zombie, un zombie, un zombie, un zombie, un zombie. No hay juego. 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 Estaba cerca. Al fin que no me siguió. Mmm. Voy a ir arriba. Porque acá tengo ventanas rotas. Y me pueden disparar a cualquier momento. Se me activó el salto automático. No. A ver. ¿Qué tengo aquí? Muy bien. Están desmaneciéndose. Voy a guardar unas cositas. Antes de todo, también voy a llevarme mi agua. No sé qué hago sin el agua. Voy a guardar unas cosas acá en la mochila. A ver. Eso de aquí. Las botas también. Hola. ¿Vienes a jugar? Hola. No, no. A ver. Pues sí guardando. Pues sí guardando. A ver. Voy a guardar la pala. Hueso también. La escopeta usada. Mis botas. Mi hierro. Mis rieles. El cofre. Estoy de acá. Sito por mientras. Este es mi arco. Voy a guardar mi espada. Buena. Voy a dejar mi arco acá. La escopeta voy a guardar también creo. No. Voy a la escopeta. Guardar la cama. La voy a dejar aquí. Y estas porquerías las voy a agotar. A ver. Tú pa' afuera. Pa' afuera. Pa' afuera. Tú pa' afuera. A ver. Vengan. 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 Los dos juntos. Yo se lo peleo con uno. Se lo peleo. Tío. No. 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 No voy a arco mis cosas de vuelta. Bueno chicos. Yo voy a dar por perdido mis cosas. Ya he vuelto varias veces ahí. Me han matado. Bueno. No tiene tantas cosas. Tanto solamente mi arco con poder 2. Las escopetas me valen poco. Mi espada de diamante. Mi pico de diamante un poco. Porque ya tengo materiales de diamante. Pero lo único que diría que me duele haber perdido es mi espada. Digo. Mi flecha. Mi arco con poder 2. El ADN de raptor también me duele haber perdido. Especialmente por ADN de raptor fui a ese lugar. Y. Me duele perdiendo un montón de cosas. Y bueno. Había un montón de zombies soldiers por ahí. Y. Estaban matando. Así que. Voy a dar por perdido mis cosas. Voy a hacer mi nuevo set. No vamos. Ni voy a llegar a mi casa. Pero si me siguen disparando los zombies. Y bueno chicos. Si les invito a suscribirse a mi canal. Dale al like. Compartir. Que me ayudaría bastante. Y conmigo sería hasta la próxima. Y. Bye. Bueno chicos. Intenté una última vez. Me hice un set de diamante entero. Como ven. Un aldeano. Bueno. Y bueno. Como estoy diciendo. Me hice un montón de cosas. Para venir aquí. Afortunadamente nada se perdió. No se perdió. Lo que tanto me dio. Esto. Estas cosas. Las mochilas. Mi arco. Y. Los fósiles. Fue lo que más odié haber perdido. Entonces decidí venir de vuelta. No se si recuperé todas mis cosas. Ya que. Siento que me faltan. No 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 no. Otra vez van a matar. Ah. Y bueno. Ahora voy a volver a la casa. Porque acá no es seguro. No. No es nada seguro. Y ahora se que los aldeanos también pueden. Ahora se que los zombies son líderes. Suenan como aldeanos. Y no voy a volver a confiar. Y bueno. Esta impresión que fue para buscar. A D&T. Y nos audios. Termino siendo un fracaso. En realidad. Ya me está atacando uno. Ya me está atacando uno. Y bueno chicos. Eso es lo que quería decirles. Logré conseguir mis cosas. Al menos. Todo lo que perdí. Bueno. Como le dije antes. Me despido conmigo. Y sería. Hasta la próxima. Y. Bye. 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 Gracias por ver el video.